El asesinato de Aramburu puso al descubierto a todas las organizaciones armadas. Perón no compartía su pensamiento ni sus planes secretos. Sin embargo, aprovechó su peso político y su influencia en los sectores más jóvenes de la sociedad. El general quería regresar al poder. Y todo servía para cumplir su último sueño. ¿Sabe que en Buenos Aires, en Argentina, hay un sector de un peronismo autodenominado combativo? ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios. Pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, como la forma de hacer la política tiene muchísimas tonalidades, cada uno elige una tonalidad y, de acuerdo con eso, se pone un calificativo. Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. ¿Qué es lo que interesa? El cordobazo terminó con Onganía, quien fue reemplazado por Roberto Marcelo Ledingston, un oficial de inteligencia que duró muy poco en la Casa Rosada. Se enfrentó con Alejandro Agustín Lanuce, el general más poderoso del ejército, el representante del establishment en las Fuerzas Armadas. Lanuce quería ser presidente de la nación y tramó una estrategia que obligaba a Perón a negociar con la dictadura militar. Cuando el general Lanuce decía, a Perón no le da el cuero, yo creo que lo creía. O sea, se hizo tanto mito, hicieron los gorilas tanto mito con que Perón era un cobarde y demás, que se lo terminaron creyendo. Y él creía que, forzando la situación, Perón no iba a regresar, el peronismo iba a quedar, en consecuencia, descabezado, y se iba a poder forzar una salida del tipo de una alianza con alguna candidatura que en algún momento soñó Lanuce que fuera la propia. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Naturalmente que presupone un alto grado de felicidad de poder regresar al país después de tantos años de extranamiento. Nadie puede escapar, por un sentido natural, a la sensación tremenda de volver a reencontrarse, no solo con la patria en sí, sino con todo el pueblo argentino, entre los cuales la mayor parte son mi viejos, amigos y compañeros. El 17 de noviembre de 1972, Juan Domingo Perón regresó a la Argentina. Habían pasado 17 años y 52 días de exilio. El general estaba emocionado. Volvía a encontrarse con la historia. En Buenos Aires llovía cuando el avión de Alitalia aterrizó en Ezeiza. Perón bajó de las escalerillas acompañado por Isabel, López Rega y Cámpora, mientras el sindicalista José Ignacio Rucci empuñaba su paraguas negro. Con su regreso, el general fracturó nuevamente a la sociedad argentina. Cuando pudo abandonar el aeropuerto de Ezeiza, Perón se trasladó hasta una casa de dos plantas ubicada en Gaspar Campos 1065, donde planificó sus próximos pasos políticos y recibió el cariño de los militantes. Perón siempre estaba rodeado por Isabel y López Rega. Bueno, en ese momento estaba saludando a toda la gente que se había reunido, porque era la primera salida que tenía el público. Él no había hecho ninguna, así que esa fue la primera en Gaspar Campos. Gaspar Campos era una especie de procesión religiosa. Perón, íbamos muchísimas veces, a veces Perón aparecía, a veces no aparecía, pero obviamente éramos todos militantes y lo veíamos desde la calle, y a veces te tocaba estar cerca cuando aparecía Perón y a veces no. El 13 de diciembre de 1972, Perón se reunió a solas con Juan Manuel Aval Medina, secretario general del Partido Justicialista. Allí el general informó al secretario que el candidato peronista para las elecciones de 1973 sería Héctor J. Cámpora, su delegado personal. El general designa a Cámpora por una forma, era la forma más parecida de designarse a sí mismo, digamos. Cámpora es su delegado, en tanto tal, al margen de los méritos personales del doctor Cámpora, pero era la forma más neta de ponerse a sí mismo. Para algún sector sindical, esto era... no había simpatía hacia el doctor Cámpora de algunos sectores sindicales. Concretamente, Rucci, que sí tenía buena relación conmigo, no tenía buena relación personal con el doctor Cámpora, que prefería, y Rucci prefería que fuera candidato Antonio Casiero. Entonces íbamos a despedirlo al general, íbamos con todos los compañeros de la 62, Rucci, todos, todos, íbamos todos, ahí, en caravana, para despedirlo al general peronco. Entonces el general, en la escalinata, dice, bueno muchachos, acá les dejo el candidato, el doctor Cámpora. Mira, mira, los trabajadores querían que fuera Casiero. Las cosas que dijeron, no puedo decirlas porque te van a cerrar el canal. Las cosas que le dijeron a Perón, eh, así, que lo ponía a Cámpora, porque ellos querían que fuera Casiero. Esa es la historia. El 11 de marzo de 1973, la fórmula Cámpora-Solano-Lima triunfó con el 49% de los votos. Perón volvía al poder, aunque su entorno ya observaba con preocupación la influencia de los montoneros en el futuro gobierno. Perón, yo creo que una de las frases mejor logradas de una campaña que expresaba lo que la gente sentía es Cámpora al gobierno, Perón al poder. Era la forma de burlarnos de la prohibición de la NUCE. Héctor Cámpora asumió el 25 de mayo de 1973. Miles de argentinos ocuparon la Plaza de Mayo, protagonizando una fiesta popular que tuvo dos invitados especiales. El presidente chileno, Salvador Allende, y su colega cubano, Osvaldo Dórticos. Y lo viví como una gran épica, como una jornada que significó haber llegado al clima de lo que fueron 18 años de resistencia. Y además como una especie, si querés, de grito también de libertad, fue que nos sacamos de encima esa imposición donde las dictaduras o los gobiernos militares te sojuzgaban y no te permitían expresar con absoluta tranquilidad y libertad lo que eran tus anhelos, tu identidad y tus ganas de manifestar quién era tu referente y cuáles eran tus objetivos. El general faltó a la cita, prefirió quedarse en Madrid, aunque fue muy claro con Cámpora. José López Rega debía ser ministro de Bienestar Social pese a la resistencia de los montoneros, un sector del partido justicialista y el propio presidente de la nación. La fiesta no había terminado cuando Cámpora debió enfrentar su primera crisis de gobierno. Frente al portón principal de la cárcel de Villa Devoto, a donde estaban detenidos los presos políticos de la última dictadura militar, habían llegado cientos de militantes reclamando su inmediata libertad. El presidente dudó, pero finalmente decretó los indultos. Esta noche me avisó uno de mis secretarios, que era Julio Mera Figueroa, que ha diputado, Héctor, que se había producido una concentración muy importante de gente afuera de Villa Devoto, y que la situación estaba rebasada, y que los presos estaban fuera de los pabellones, no solo los presos políticos, sino dos pabellones de comunes. Y que eso había que hacer algo para controlarlo. Al mismo tiempo, una promesa de nuestra campaña electoral era ni un día de gobierno peronista con presos políticos. El juego de estas dos cosas me llevan a, obviamente, a ir al lugar, para hacerme cargo de lo que estaba pasando, y evidentemente la situación era insostenible. Me comuniqué entonces con el doctor Ruigui, ministro del interior del doctor Cámpora, quien a su vez habló con el doctor Cámpora, bueno, y decidimos que el presidente, que el indulto se iba a producir esa misma noche. Los incidentes de Villa Devoto encendieron una señal de alarma en Madrid. Perón no quería hechos de violencia y consideraba que Cámpora se había excedido en sus funciones políticas. El general ya desconfiaba de su delegado transformado en presidente y se aprestaba a regresar a Buenos Aires para retomar el poder. El 20 de junio de 1973 estallaron públicamente las diferencias políticas.